Sí, la verdad que fue una sesión con, allá de lo emotivo de muchos de los homenajes, por legisladores, legisladoras, mandato cumplido, que perdieron la vida y que despertó la emoción y la sensibilidad de muchos de los legisladores y legisladoras. Se aprobó un proyecto de ley de diversa índole, como la creación de la Ley Integral de Turismo en la provincia de Río Negro, que aglutina varias de las actividades que hasta hoy tenían leyes especiales o particulares, que viene a poner al turismo como un bien jurídico y tutelado en la provincia de Río Negro, prestando fundamental atención en el turismo receptivo. Somos una provincia que, con alguna de nuestras principales centros turísticos, es los lugares más demandados de la República Argentina. Se apunta mucho al turismo de emergente, la creación de un Consejo Provincial de Turismo, una ley que busca dar también competitividad al turismo receptivo en la provincia de Río Negro, con la participación amplia de muchos sectores en cada uno de los lugares y del territorio provincial, así que es un marco normativo muy interesante. También, por unanimidad, la legislatura hoy aprobó una declaración al Parlamento Patagónico y una comunicación al Gobierno Nacional pidiendo que se respete la soberanía provincial en materia de represas y la participación ineludible de Río Negro y de Neuquiel en un órgano tripartito para la administración y todo el manejo de las represas hidroeléctricas que sabemos que este año están teniendo su vencimiento después de 30 años de concesiones y creo que eso es un gran punto de encuentro de todos los que forman parte de esta legislatura, de distintos partidos políticos, pero poniendo por sobre todo el federalismo y la constitucionalidad que marca que la provincia de Río Negro es soberana en sus recursos naturales como es los recursos hídricos.